No me lo voy a llevar para acá No, no, ágase para allá De acá, no Para acá No, no, no ¿Dónde está allí? No, no, no De derecho allá Ahí mero, ahí mero ¡Canté para acá! ¡Tú! Eso, no voy a cantar yo ¡Vámonos! Yo ya llegué, mira Ahí mero ¡Ah! Bueno, y el palo Lo querían para pasar y para no mojarse Y ya andan todos remojados ¡Ah! ¡Ah, dale! ¡Ah, lo quería para sentarse! ¡Sí, para sentarse, chaval! ¡Ay, Dios mío! ¡Mire! ¡Ah! 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 ¡Aberúda! ¿Vale? ¡Aberúda!